No necesariamente es positivo, porque estamos hablando de una nota que fue eminentemente negativa para la campaña de Tabuada. Exactamente, hablamos también para este reportaje que aparece mañana en web y en el impreso con operadores de las campañas de Tabuada, de Clara Brugada y de Cher Toribski y los panistas nos dicen que ellos siguen la regla de mientras hablen de ti, aunque sea mal, está bien. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que Xochitl Galvez está temblando. En este caso, el famoso fenómeno simplemente no ha levantado. Y ahora resulta que su brazo derecho o quien tiene puesta todas sus esperanzas, recordemos que la CMX es ahora sí que la bandera más importante después de la presidencia, pues simplemente tampoco, tampoco está funcionando con Tabuada. Ya que igual que con ella, mientras más la conocen o más lo conocen, peor, peor les está yendo. En este caso, Milenio, los periodistas de Milenio, hicieron un análisis de cómo cada vez están bajando muchísimo, muchísimo más. Y no solamente son encuestas, como bien dicen ellos. Si en ese caso, para que vean un buen medio conservador, como viene diciendo City Banamex, pues hizo una encuesta en la cual dice que Clara Burgada aventaja con el 51% de las referencias sobre Santiago Tabuada, el gran ratón, el gran líder del cártel inmobiliario, quien obtendría el 28%. Por eso, Xochitl Galvez está totalmente furiosa, está que nadie lo ubica, donde simplemente ya dice a dónde me fui a meter, yo estaba bien ahí robando en mis alcaldías, ahora resulta que voy a terminar perdiendo, pero hasta la risa. Pero vamos a escucharlo, amigos y amigas, que está muy interesante el análisis que hacen, revisan muchísimas cosas, no solamente lo que ellos mencionan, sino las redes sociales, el mismo Google, la participación en las redes, entre muchísimas cosas más. Está muy interesante, lo escuchamos y lo platicamos. Hoy estrena sección con nosotros, la sección Milenia, ¿cómo te vas, Salvador? Muy bien, Víctor, pues aquí contentos de presentar Milenia, es una central de datos e inteligencia artificial que estamos construyendo, como sabes, aquí en la redacción y en la que participan varios periodistas. Hoy nos vas a presentar en Milenia un análisis capitalino. Así es. ¿Quién va adelante? ¿Quién ganó las pre-campañas? Para decirlo más claramente. Las pre-campañas, como sabemos, empezaron el 5 de noviembre y terminaron el 3 de enero. Y pues tenemos, como vemos ahí en la gráfica, que en las búsquedas de Google se impuso durante ese periodo Clara Brugada con un 64%, Santiago Taboada tuvo 29% y Salomón Chertorinsky se quedó con el 7%. El interés que tienen los ciudadanos por conocer sobre los precandidatos. Ahora, el ejercicio de Milenia se hace con una serie de métricas, es Google Trends. ¿Qué más hace? Se hace con Google Trends, se hace con el chat Jiquiti y otras herramientas de inteligencia artificial un poco más sofisticadas que permiten medir el movimiento de información en las redes sociales. Y una parte interesantísima es que Google Trends te permite desagregarlo a nivel territorial, es decir, a nivel casi casi colonia. Claro, puedes. Aquí tenemos unos. Ahí tenemos unos ejemplos interesantes, por ejemplo, en esa, ahí arrasa Clara Brugada con el 73%, es el municipio, la alcaldía, perdón, de la Ciudad de México, donde tiene ella mucha mayor presencia, y Santiago Taboada solo tiene el 17% y ahí anda cerca Salomón Chertorinsky con el 13%. Medimos ahí dos municipios del Estado de México porque tienen credencial de elector en la, de la capital del país, una buena parte de la población de estos dos municipios. Santiago empata en el Catepec, está 50-50. Valle de Chalco, también del Estado de México, ahí arrasa ese carro completo para, para Clara, para Clara Brugada. Entonces, le fue muy bien a ella en cuanto a búsquedas de Google, está generando interés, la gente pregunta por ella qué hace, cómo se llama su pareja, este, desde cuándo está en la política, ha generado un, un interés en los, en los ciudadanos. ¿Qué más tenemos, Salvador? Porque tengo, ahí he entendido que también hicieron un estudio sobre cómo ha ido creciendo la, las menciones, no solo en Google, sino a través de redes sociales. Así es, se midió también, le pedimos a Alberto Escorcia, especialista, un periodista, colega nuestro, especialista en redes sociales, precisamente, y en utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, y por ejemplo, tenemos que en YouTube está, la gente busca videos preponderantemente a Clara Brugada, ahí no ha logrado pegar la, las precandidatos de oposición, solo dos de cada diez internautas buscan videos de Taboada o de Chertoripsky. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí, por ejemplo, los artículos con una amplia interacción, esto es el, en ese rubro va ganando en cierta época, sobre todo en las últimas dos semanas, Santiago Taboada tuvo novecientos noventa y nueve artículos o links con una alta interacción. Eso de Google. Esas, esas ya son cosas que se mueven en redes sociales, son novecientos noventa y nueve que están muy bien rankeados por la gran cantidad de penetración que tuvo y que tuvo, fueron cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta interacciones, en segundo sitio está Clara Brugada con setecientos veintidós artículos, con casi quince mil interacciones, aquí hay que señalar un asunto, la mayoría de los artículos o los comentarios sobre Santiago Taboada fueron sobre el episodio de los haitianos, estos haitianos que llegaron a uno de sus eventos, se pusieron las camisetas del PAN y estaban ahí participando en las batucadas. Es decir, el que tenga estas interacciones tan amplias no necesariamente es positivo, porque estamos hablando de una nota que fue eminentemente negativa para la campaña de Taboada. Exactamente, hablamos también para este reportaje que aparece mañana en web y en el impreso con operadores de las campañas de Taboada, de Clara Brugada y de Chertorinsky y los panistas nos dicen que ellos siguen la regla de mientras hablen de ti, aunque sea mal, está bien. Y entonces, a partir de eso que lo dicen un poco de manera de broma, también dicen que el objetivo de esta pre-campaña es elevar el conocimiento de Taboada. En cambio, para Clara Brugada, pues ella tiene un mayor reconocimiento ya entre la población y por eso puntean las encuestas por poco más de 22 puntos. Vamos a pedir la producción que nos aviente el siguiente gráfico, porque también tienen ahí un estudio muy interesante, precisamente sobre presencia en medios. Este es el que hacen con el monitoreo del INE. Es del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En las cinco primeras semanas de las pre-campañas, Clara Brugada ganó, tuvo mayor cobertura de medios en tres semanas. Y Santiago Taboada le ganó en dos semanas. Es decir, en cobertura de radio y televisión van muy, muy parejos. De hecho, a principios de diciembre se prendieron los focos de alerta en el cuartel de campaña de Brugada porque Taboada tenía casi el 60% de la cobertura de radio y de televisión y Clara estaba en tercer lugar. Incluso había mayor cobertura para Chertoripsky la primera semana de diciembre. Y entonces se prendieron los focos rojos, hicieron unos ajustes en la campaña y fue remontando, remontando y tiene ligera predominancia sobre Taboada. Sin embargo, están ahí muy parejos en este terreno. ¿Y los gastos en pre-campañas? A ver, cuéntanos de este. Sí, ese es clave. Para saber, por ejemplo, el que gastó más fue Taboada con 4.1 millones, Clara en tercer lugar con 2.6 y Salomón con 3.3. Pero si te fijas en la gráfica, la que hizo mayores eventos fue Clara Brugada, 266. Solo canceló uno y la mayoría de sus eventos fueron eventos privados. Nos explica a sus operadores de campaña que lo que ella está haciendo es reuniéndose con liderazgos locales, sean de Morena o no, con bases morenistas, con líderes de comerciantes y de otras actividades, como para empezar a formar su ejército para lanzarse a las campañas. Y el que tuvo menos eventos, aunque más masivos, fue Santiago Taboada. Este gráfico en particular me parece que es muy revelador sobre las estrategias de los tres, mientras Clara Brugada apuesta el 85% de su presupuesto a jugar por tierra, es decir, operativos de precampaña, recorridos callejeros, pequeños mítines, ahí concentró casi todo su presupuesto. En cambio, Santiago Taboada hizo una estrategia, como lo llaman los publicistas, por cielo. Es decir, los anuncios espectaculares, estos que vemos en las avenidas, las pintas de bardas. ¿Y por qué es? Porque él necesita elevar su conocimiento entre los capitalinos, y la estrategia también de Salomón fue formar, él navegó en redes sociales. Él apostó el 70% de su varo, 2.3 millones, a hacer publicidad en redes sociales y en internet. Interesante, hay tres visiones diferentes, tres estrategias muy diferentes respecto a cómo presenciarse, o más bien, cómo penetrar aquí en la Ciudad de México. Ahí está, ya el escenario de Milenia, ya lo estaremos viendo, por supuesto. Pues ya lo vieron, amigos y amigas, aquí viendo lo que realmente la gente está interesada de estos dos personajes, al de Movimiento Ciudad no lo vamos a contemplar, solamente pues a jalar algunos votitos por allá, pero en este caso ya vimos que a Santiago Taboada le está saliendo igual el tiro por la culata, porque la realidad de las cosas que no es porque hablen por hablar, porque en este caso los políticos, mientras más los conocen y ven que están haciendo o hicieron todo mal en la política de estos panistas, pues simplemente su aprobación disminuye. En este caso ya vimos que disminuye entre 13 y 4 puntos de una semana a otra, las 8 y en el último mes 2 puntos, y por eso mientras más los conocen, cada vez se van a ir hundiendo más. Lo único en lo que sí están, pero bateándola con todo, obviamente de estas las facturas, las factureras que a ellos les fascinan, de estos panistas de Xochitl y Santiago Taboada, a todo lo que da, porque ellos sí están gastando como si no hubiera un mañana. Qué curioso, ¿no? Todo lo que tienen, todos los impuestos que pagamos, bien aplicado para ellos, porque se van a gastar, no lo duden, hasta el último centavo. Para eso peristas, panistas y perraristas se visten ellos solos, les fascina gastar el dinero de nadie, para ellos es de nadie, perdón, de nosotros los mexicanos, donde simplemente en lugar de mejorar su imagen, pues termina muchísimo peor. Pues ya lo escucharon amigos y amigas, vamos a ver con qué siguen estas cosas, la Xochitl está furiosa porque en Iba da más votos, simplemente le va a quitar muchísimos, muchísimos más. Y si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Geopolítica, compártelo la información para que más gente se entere esta noticia y de favor apódenos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente en los Chayomideos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo, por su merosísimo espacio y nos vemos en la próxima.